Hoy vengo a adorarte, hoy quiero adorarte, rindo mi vida a ti, Jesús. Hoy vengo a adorarte, hoy quiero adorarte, hoy quiero adorarte, rindo mi vida a ti, Señor, a ti, Señor. Y darte la gloria a ti, y darte la gloria a ti. Y darte la gloria a ti, y darte la gloria a ti. Y darte la gloria a ti, y darte la gloria a ti. Y darte la gloria a ti, oh Señor. Amén. Bueno, muy buenas tardes, qué alegría que te hayas podido unir en esta hora de la misericordia, en este día tan especial, 6 de enero. Día en el que recordamos la visita de los reyes, los llamados reyes magos a Jesús. Aquellos que vienen a ofrecerle a Jesús sus dones. Incienso, mirra, y oro. Mateo 2, del 1 al 12, allí puedes encontrar todo lo que habla acerca de los reyes magos. La palabra de Dios. Mateo 2, del 1 al 12. Bueno, ¿qué le vamos a ofrecer a Jesús? ¿Qué le estás ofreciendo tú a Jesús? ¿Cuál es tu incienso como Dios? ¿Cuál es la mirra como Rey? ¿Cuál es la mirra como hombre y el oro como Rey? ¿Qué le estás ofreciendo a Jesús? ¿Cuáles son tus dones? ¿Qué tal si en un momentico cierras tus ojos? Te preguntas, ¿qué le estoy dando yo a Dios? ¿Trabajo para Dios? ¿Lo que hago para quién lo hago? Quizás tú pienses en un jefe, quizás tú pienses en la empresa para la cual estás trabajando. Recuerda, la Biblia nos dice, háganlo todo para Dios. Cualquiera sea tu trabajo, dile Señor, este trabajo te lo ofrezco a ti. Ese tiempo te lo ofrezco a ti. Por eso lo hago lo mejor que pueda. Más que para un hombre, para Dios. Y Dios te dará esa recompensa como Dios. ¿Qué tal si le dices, Señor, te ofrezco en este momento mis manos, te ofrezco mi vida, te ofrezco mis fuerzas? Por sencillo que sea lo que esté haciendo, lo voy a hacer para ti, no para otra persona. Que los demás se deleiten en lo que hago, pero lo hago para ti. Por eso dile conmigo. Y darte la gloria a ti. Eso, levanta tus manos. Con lo que yo hago, te doy la gloria, Señor. Y darte la gloria a ti, y darte la gloria a ti, oh Señor. Señor. Vamos a ofrecerle esta cornilla de la misericordia al Señor, con todo el amor. Él está aquí ya, Él está aquí contigo, Él está aquí con nosotros. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados y los pecados del mundo entero. Vamos a levantar esta oración, llamando a nuestro Padre Celestial. Dígamosle a Él con todo el amor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Allá donde estás, entonces una vez, cierra tus ojos y puedas hacerlo. Dile, Señor, hoy vengo a entregarte ese tiempo, a ofrecerte lo que soy. Así como aquellos reyes de Oriente ofrecieron sus dones para ti. Dile, hoy vengo con humildad a presentarte mi vida, lo que hago, lo que soy. Por sencillo que sea, lo pongo para tu servicio. Y en ti, te lo presento también a mis hermanos. Que lo que yo haga, también sea de bendición para mis hermanos. Digámosle juntos, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dile Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Digámosle con todo el amor. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Digámosle a Él, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Allí donde estás, cierra un momento tus ojos y pregúntate, también. Cuantos reyes pueden estar gobernando tu vida Que podría ser un rey en nuestra vida Aquello que nos gobierna Aquello a lo que le dedicamos nuestros esfuerzos Aquello ante lo cual no rendimos Aquello a lo que tememos Que podrá ser un rey en tu vida que no sea Jesús O quien podrá ser un rey en tu vida que no es Jesús Porque Jesús vino a liberarnos A darnos vida en abundancia A veces nos gobierna el alcohol A veces nos gobierna las pasiones desordenadas A veces nos gobierna los apegos en el corazón Porque a veces no amamos a la persona Estamos apegadas o apegados a ella O a ellas A veces nos gobierna las apariencias La moda El dinero Sin darnos cuenta que estamos esclavizados Porque son reyes que nos esclavizan Que es importante tener una persona en nuestra vida Es maravilloso estar acompañado Por alguien que amemos y que nos ame Que es Vale la pena tener el dinero en la vida Si Pero hasta que punto el dinero te gobierna Y sin el dinero sientes que no hay felicidad O aquellas apariencias O vanidades excesivas Que en algún momento también te están esclavizando Cuántas veces Te vistes De acuerdo Con lo que a otros Podrías llegar a representar Que tú seas importante Quizás te coloques Un piercing O te hagas un tatuaje Porque Deseas Ser valioso para una persona Para un grupo de personas Por eso Medita un momento En este momento Cuáles Pueden ser tus reyes Aquellos que te están gobernando Y que se están llevando esa felicidad de tu vida O que te están dando una Entre comillas Felicidad pasajera Jesús El rey De mi vida Jesús Eres el rey De mi vida Rey De libertad Hoy te rindo de oración Hoy te rindo de oración Hoy te rindo de oración El rey de libertad Hoy te rindo de oración El rey De libertad Hoy te rindo de oración Hoy te rindo de oración Dile, hoy te rindo de oración Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero ten misericordia de nosotros y del mundo entero ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Digámosle a Él con fe, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Levantamos esta alabanza juntos al Señor. Dígamosle, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Dígamosle a Él con todo el corazón, dile, Tú eres el Rey, mi Rey, Señor, el Rey ante el cual me postro, el Rey que gobierna mi vida. Dile, eres el Rey de mi alma, de mis sentimientos, de mis emociones. Dile al Rey de mi voluntad, dile que se haga en mi vida según Tu voluntad, mi Rey. Si aquellos reyes del oriente vinieron y se postraron ante Jesús, ¿cuánto más Tú y yo? ¿Cuánto más Tú y yo? Bueno, qué alegría que te hayas podido conectar en esta hora de la misericordia. Si no te has suscrito a este canal de la Arquidiócesis de Manizales, activa esa campanita, suscríbete y comparte ese tiempo de oración. Comparte toda la programación que hay en el canal, haciendo clic en el enlace arriba y compartiéndolo a través de las redes de WhatsApp o de los medios que tú escojas. Así que vamos a terminar alabando a nuestro Dios en este día tan especial. Nos presentamos ante Él y le decimos, Tú eres grande, Dios, Tú eres maravilloso. Hoy, Señor, me rindo ante Ti, maravilloso, Dios, maravilloso, Dios. ¿Qué tal si con Tus palabras le dices maravilloso, Dios? Te adoramos a Ti, te adoramos a Ti. Maravilloso, Dios, maravilloso, Dios, maravilloso, Dios, te adoramos a Ti. Te adoramos a Ti, maravilloso, Dios, maravilloso, Dios, maravilloso, Dios, te adoramos a Ti. Maravilloso, Dios, maravilloso, Dios, maravilloso, Dios, te adoramos a Ti. Maravilloso, Dios, 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 maravilloso Gracias.